Damas y caballeros, vamos a llegar al 1.001 por tercera vez en esta temporadita, espérate, que soy más vulgador el juego tú. Vamos a llegar al 1.001 por tercera vez en esta temporada. Bueno, capítulo 1 ya hemos llegado dos veces. ¿Qué estoy diciendo, tío? ¿Cómo que capítulo 1? ¿Sería capítulo 5? ¡Mamma mía, Falun! Estás muy dormido. Bueno, capítulo 4, temporada 3, primera vez que llegué. Capítulo 5, temporada 1, segunda vez que llegué. Capítulo 5, temporada 3, tercera vez. Nivel 1.001, nivel 9.400 de cuenta. Estoy ahora mismo que me está saltando las armas y me puede meter en partida de refriga, por favor. Es que si no te consigo las misiones, hago las equipos más fácilmente. Visita casa de la cantina de los lobos. Sí. Vamos a ver si mete. Ay, qué felicidad. 1.001 ya. Qué felicidad. Por fin. Mil 1 soy. Mil 1. Mil 1. Mil 1. Mil 1. Mil 1. Mil 1. Mil 1 soy. Por fin. Mil 1. Mil 1. Mil 1. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a dejar un poquito el andar Vale, ahora sí 7000 leyes pechabales estoy en lo mismo portes pixel voy a estar jugando 7000 de xp era esta mañana siendo un 988 ya soy 1000 vamos a ver dónde puedo caer voy a caer en el monte olimpo estoy muy nervioso quiero ya hacerlo tío a ver si llevo ya el bote esto es que tengo que contar cuánto xp gano porque es que ya no te va a salir yo no sé ni cómo te pago por ejemplo tengo 7000 xp abro este cofre para abrir ahora no no me baja no me no me baja lo ves si tengo 6920 de x para el mismo 6900 con estos 6800 vale 6.700 6.700 6.600 6.500 si no me dan alguna mención otro cofre arriba ostia encima legend el legend me da más tengo 6.500 con esto 6.350 6.250 por la mención 6.000 ahora tengo 5.900 ojo ya debería tener 5.900 yo no sé por qué cosa baja de munición 5.800 6.800 calculadamente aproximadamente 5.800 estoy grabando verdad estamos grabando esto estamos grabando 6.800 Steve te tiré te 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 llegamos 5.800 oh my goodness 5.700 me llevo los nitros me caigo en la leche 5600 5.500 no me baja porque ya se ha quedado pillado 5.400 con eso 5.200 5.250 si yo creo que 5.250 cofre legend otra vez o bajamos a los 4950 o 4.900 o 4.800 vale bunker ya está y encima que hay al lado de oro popo 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 vamos a troca que vamos a ver el púrpito un poco para acá vas a morir porque le quitó tan poco daño es que no me sale ni la vida de lo que ha hecho que va el púrpito Con el nivel de los coches Mi chamba se va a acabar Ah, vale No me va a aparecer el árbol Bueno, vamos al búnker No me robéis el búnker, por favor Dejadme abrir los coches, tío Sed buenos ¿Qué hacen con él? Madre mía, qué borrachos que son Ahora tengo cerca de... 3.000 por ahí, eh Tengo 3.000 por ahí de XP Literalmente nervioso Porque va a ser la tercera vez que llegue La tercera vez Es un hito para mí, llega por tercera vez al 1001 Antes Antes que sea agosto Porque es la primera vez que llego al 1001 Es la primera vez que llego Porque las demás veces Las dos veces que llegué Fue cuando quedaba solo una semana Aquí todavía quedan 3 o 4 3, creo, creo 3 o 2, 2, 3 2, 3, 4, 5 Tendría como 3.100 ahora, eh Cuidado 3.000, 3.100 Tengo miedo, eh Vamos a ver Y aquí tengo un pavo Que me da igual matarlo Wow Va, espérate Déjame recargar, bicho, raco ¿Las ha dejado de cargar? Por favor, por favor Déjame esto Vamos a romper los barriles Cargatelo, cargatelo, cargatelo Gracias por la asistencia De repente yo me cago en los barriles Tendría por dos mil por ahí Es que tengo miedo, tío Quiero ya tomarme Con calma Con calma Dame esto, anda Que tuve un robón A ver, algún amigo mío Tendría como 1.000 por ahí, eh Es que yo creo que ya Ya, yo creo que hemos llegado ya Incluso Es que tengo miedo de salirme Y por la fucking cara Ver que me he quedado todavía ¿Sabes? Es lo que más asco me daría Vamos Y no me gustaría Hola Hostia, la que te he pegado con el fusilaco Aguga Uy, vaya, ni pasa Te podría pegar Si te sale Hostia Pistola mechón Vale, dame, dame Vale, me van a matar Si o si Ahora tú me has pegado Con los nitro puños En el aire Me has matado Con los nitro puñacos En el aire, bro Guau, eh Ostia Ven para acá Ven para acá Cochín Joder Y mira que suerte Pones en la tigolina Ven para acá, bro ¿Te imaginas? Hola Uy La que se iba a llevar Ate Le pego Pero bueno Pero porque ¿Por qué os cogéis escudos Entre fiel? Mano Puto fusil ¿Por aquí? ¿Por aquí dentro, verdad? Es que ni estoy seri ni nada Vamos, yo voy a A matar por más Literalmente No le he visto No le he visto Ah, que era la chica zombie Reportado, venga Sí, pero la chica zombie La tengo aquí al lado He caído a los suyas Me lo van a matar seguramente Me lo van a matar Madre mía, tío Y el ciclo se tenga que acelerar En el hitotromo Qué cora, eh Y salta justo, tío Yo creo que ya hemos llegado, eh Yo tengo el presentimiento De que hemos llegado Voy a esperar a que termine En unos 50 ¿Te imaginas? ¿Es que hay uno? La chica zombie Venga Venga, bicha Ah, bamba Aquí hay uno Aquí debajo Pero al juego Aquí hay uno debajo, tío Hola Hola No, no quiero cambiar las copetas Hola ¿Dónde estáis? Alima nos ha tirado el regalito Ah, hostia Vale, pues ya los he encontrado Y le pego en el cuerpo, tío Venga, hermano Que igual hay que tengas escudo Vamos en la No me ha que llegue un minuto, eh Para que se acabe Esta mía Pero es que no me da la Es que lo que no me gusta de esto Es que cuando llegaste ya lo leo Se te buquea la equipe, tío Que se te buquea la equipe ¿Dónde vas? ¿Dónde va McQueen? Venés McQueen ¿De dónde me han pegado la bellesta? Hostia, mira Me voy a ir saliendo ya Voy a rezar Venga, por favor Dime que he llegado Dime que he llegado al 1001 Sí Hemos llegado Vamos Hemos llegado Al nivel máximo Por tercera vez En toda mi carrera de Fortnite He llegado al 1001 Por tercera vez Ya no me inspiraba a esto, eh A ver La temporada que no me esperaba Que iba a llegar al 1001 Era el capítulo 5 Temporada 1 Ahí tenía instituto Eh Notas Bueno, exámenes Llegué al 1001 Igualmente No sé cómo llegué Yo creo que fue gracias al Lego Lego, Festival Y Rocket Racing Fue gracias a eso Pero bueno Hasta aquí el vídeo Solo este vídeo era de 1001 Así que adiós